Estimados seguidores de C-Canadá, como se los prometí hace unos días, hoy les daré los detalles y les diré los 10 requisitos del programa directo para estudiantes. Este programa que en inglés se le llama Student Direct Stream o en francés, Volé direz pour les étudiants, es un programa directo para los estudiantes, el cual se amplió el 8 de julio de este año y por primera vez se asignaron a países latinoamericanos. Colombia, Costa Rica y Perú están dentro de este programa piloto de proceso rápido para el tratamiento de visas. Este programa piloto ya existe desde el 2018 y está hasta el 2024, en donde ahora por primera vez estos países latinos van a comenzar a hacer este tratamiento y veremos cómo vas a desarrollar toda esta facilidad para obtener este tipo de visados de estudiantes. Queremos decirles que esta aplicación solo se hace en línea, no se hace ya en los centros de tratamiento, en los BAC que le llamamos y también debe de ser la persona cuando lo aplique debe estar fuera de Canadá para hacer la solicitud. Veamos las ventajas. En primer lugar, el tratamiento será en 20 días del calendario, si se cumplen todos los criterios, por supuesto. Si algún criterio no lo tiene, igual el tratamiento será dado, pero será con un trámite regular. Además, este programa también va a incluirle al cónyuge, a los hijos en el tratamiento rápido y será para los anexos de visados, de visitante, de trabajo o de estudiante. Y bien, pues pasemos ahora a los 10 requisitos del programa. Comencemos. Número 1, ser residente o ciudadano de Colombia, Costa Rica o Perú. Número 2, tener una carta de inscripción de una escuela designada, lo que le llamamos el LOA, el LL of Acceptance. Número 3, pagar todo el primer año de estudios que usted va aquí a realizar. Número 4, tener una certificación de inversión garantizada. Este certificado de inversión garantizada es que usted va a transferir 10 mil dólares canadienses a un programa de inversión de un banco canadiense. Hay algunos bancos que van a participar o ya participan en ello. Y usted, por ejemplo, si escogiera Escocia Bank, le dice transfiera 10 mil 200, 10 mil son los de su dinero y 200 son los gastos de tratamiento de la gestión de su cuenta de inversión. Además, le van a dar aquí cuando llegue 2 mil dólares en el momento de que entre y tome acceso de su cuenta y le dará cada mes 667 dólares canadienses por los próximos 12 meses con un interés del 0.1 por ciento en la cual recibirá al final de la historia 10 mil 4 dólares. Bien, ahora usted puede ver y habrá varias instituciones que pueden ayudarle para esta gestión. Están como HHBC o HBC de Bank of Canada o también la firma de Jardin. Bien, entre otros bancos. Número 5, los estudiantes que vienen a Quebec deben tener un certificado de aceptación de Quebec. Número 6, prueba del idioma. El inglés es un examen que debe probar con un IELTS a nivel 6 o el francés con un examen TEF con un 7 del CLB en las 4 habilidades. Número 7, hacer un examen médico antes de presentar su solicitud. Debe usted haber ya hecho el examen si es que usted va a trabajar en la salud o en la educación primaria o en el cuidado de niños o ancianos o si también va a estudiar en estas áreas. También deberá hacerlo si es que antes de entrar a Canadá, con 6 meses antes, usted a lo mejor visitó Brasil, Bolivia, Ecuador o algún país centroamericano. Hay que verificar bien la lista y usted tendrá que estar obligado a hacer ese tipo de examen. Número 8, un certificado de policía es necesario en la mayoría de los casos. Número 9, tendrá que presentar un historial académico, el más reciente de su último diploma. Y por último, el número 10, este es hacer sus biométricos. Todos estos elementos debe tenerlos listos antes de la aplicación. ¿Este programa por qué surge? Surge porque es la necesidad de Canadá de hacer ese intercambio y facilitar a aquellas personas que a lo mejor no van a poder tener una gran capacidad financiera y permitir a aquellos que no tienen esa facultad o esa facilidad de poderles ayudar a poder venir aquí a Canadá como estudiantes en este programa directo. Así es que, bueno, pues yo los dejo con esta información. Si usted tiene dudas o comentarios sobre ello, no duden en escribirnos. Recuerde que tenemos un programa de 6 Responde cada dos sábados. Vea nuestro calendario en la página de 6 Canadá. O bien, consúltenos si quiere una estrategia para usted y poderle ayudar en todos los procesos, estamos aquí para servirle. Se despide de usted Jesús Hernández, consultor certificado en inmigración canadiense y Quebec. Que la pase muy bien. Hasta luego.